Hola, soy Xaver Ayuey y desde 2007 tengo un blog de cocina. Cada semana comparto una videoreceta y de vez en cuando alguna otra aventura gastronómica. Los fines de semana me gusta pasear por el viñedo, regar el huerto y sobre todo cocinar. Si tenemos que hablar de lo que se hace aquí en general, podríamos decir que son muy populares los cocidos en invierno y los arroces en verano. Ya sabéis, la famosa paella. Pero también es muy habitual que los domingos se compre un pollo al as. En lugar de cocinar, pues se compra un pollo asado y luego el lunes se pueden hacer muchas cosas con las sobras. Es muy común preparar canelones o croquetas. Yo os voy a preparar unos canelones, a ver qué os parecen. Como a mí me gusta cocinar, en lugar de comprar el pollo al as, lo hago yo mismo y el lunes con las sobras, me dispongo a hacer los canelones. Lo primero que hacemos es deshuesar el pollo. Además, vamos a utilizar las frutas secas hidratadas del relleno y la cebolla y el pimiento asado de la guarnición. Lo trituramos bien y con la mezcla rellenamos los canelones. Los ponemos en un recipiente para horno y ahora vamos a preparar la bechamel. Ponemos la mantequilla al fuego, añadimos la harina, siempre removiendo, la tostamos un par de minutos, salpimentamos, añadimos un poco de nuez moscada y finalmente vamos añadiendo la leche hasta conseguir una mezcla homogénea y espesa. Con ella cubrimos los canelones y finalmente rallamos queso por encima. Lo ponemos a gratinar y listo.